...colombiano, están felices las jugadoras colombianas, vamos a ver si nos acercamos a la chica Flores Evelyn García, una brillante jugadora, es América, la división desde Arequipa Evelyn García, felicitaciones, nos tiene una única grabación de buen juego del equipo colombiano todo el mundo realmente está en una situación de molería Evelin, la meta de ustedes era precisamente ganarle a la selección de España Tocaron serias deficiencias de España en el partido inaugural de la Francia y Arequipa, la cual ha claudido, ¿no? Sí, pues era un partido muy difícil para nosotros y nos estábamos tocando la clasificación para irnos para Lima Entonces eso es meritorio Claudia, en el segundo ciclo de Cayú Colombia, perdió 15 a 15 y parecía que España las pasaba por encima Pero allí sintió la garra de ustedes, ¿cuáles fueron las implicaciones del señor Jaime Yepes? Que antes del partido había conversado conmigo y me decía, yo he visto las deficiencias defensivas de España y podemos ganarle Sí, pues lo que más se utilizó fue la mejor arma de nosotros, el saque Y utilizar una buena defensa, que era lo que más nos favorecía para poder ganar Muy bien, dime, ya con esto Colombia ha cumplido lo que quería en este campeonato mundial Debutaron ante un rival inmensamente superior como Japón, le ganaron ahora a España ¿Cómo ves la evolución del voleibol de tu país? Bueno, pienso que aunque las condiciones no son las mejores para nosotros, ha mejorado mucho y este campeonato nos sirve de fogueo para nosotros Muy bien, muchísimas gracias por sus declaraciones, otra de sus compañeras está feliz, no es para menos Colombia gustó por su entrega, la número 10 del conjunto colombiano, dile tu nombre al público Bueno, me llamo Mónica Ramírez Mónica Ramírez A pesar de ser una de las suplentes, yo creo que las suplentes hicimos mucho porque les pusimos mucho ánimo Les dimos muchas ganas, mucha fuerza cuando entré, hice lo que me correspondía Traté de salvarecer, yo creo que fue lo que hice Y ánimo, vamos a seguir adelante, ya no somos las últimas Claro, y sobre todo algo anecdótico, y lo dijimos en la narración Es que ustedes cuando estaban de sus frentes gritaban Colombia, Colombia, Colombia Y arengaban a las jugadoras que en ese momento estaban luchando contra España, sin clasificación y la lograron Sí, eso es lo que importa, el ánimo anima mucho Y Colombia está acostumbrado siempre a jugar con ganas y con mucha fuerza Aunque el público estuvo muy apático hoy, Colombia los quiere mucho y vamos a seguir luchando Muy bien, Flores para ti, María Ramírez, creo que se merecen eso todas las jugadoras Y les decía amigos que antes del partido, estuvimos en el hotel ¿Por qué esas coordinaciones en el equipo español en el orden de efectivo? Cuando España gana el segundo set, parece que ustedes tienen el partido en el bolsillo Porque superan claramente a los colombianos Pero por qué esas intermitencias que permiten al equipo rival recuperar Ustedes eran favoritas que hoy lamentablemente para España perdieron Bueno, pienso que la defensa aún no la hemos practicado, se siente el conjunto Y pienso que atrás no estamos demasiado bien aún Pero supongo que después de los partidos lo superaremos ¿Te gusta la equipa? Sí, yo estaba bastante contento, o sea que... Muy bien, muchas gracias por tus palabras Otra de las jugadoras del equipo